Tengo amor Yo no sé que es para ti, tú también para mí Yo no sé que morir, es tratar de vivir sin tu amor Sin tu amor Chua, chua, chua 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 Amor, aquí hay amor, amor, aquí hay amor, amor, aquí hay, ay, 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 amor Este muerto de espuma sube, que yo te tomo de la mano por el bebé que vino en las nubes Esa mentira que llevo el recuerdo que no lo fue solo estuve ¿Dónde se podrá contar algo tan especial? Me alegro de eso al tiempo Tengo demostrado que nos conoce cuando sea en cualquier momento Tengo el equipo que conoce y funde este sentimiento Un amor puro y natural Y uno de admirar ¿Quién lo diría? 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 Chua, chua, chua Oh, 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 oh Acai amor Mi niña, ori Acai amor Mi niña, ori Acai amor Acai amor Acai, ay, 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 amor Chua, chua, chua Chua, chua, chua Chua, chua, chua Oh